La 32ª edición vuelve ya a sus fechas habituales, que es en el mes de marzo, y bueno, pues yo creo que un salón con grandes expectativas, con una gran afluencia, tanto en el mundo de las dos como de las cuatro ruedas, conseguimos reunir 60 marcas en total, que van a cubrir todo lo que es el recinto ferial de Cotogrande, pabellón 1 y 2, y bueno, con grandes expectativas de cara a impulsar una vez más el sector de la automoción aquí de la ciudad. Cada año intentamos, por decirlo de alguna manera, reinventarnos, ofrecer cosas diferentes, entonces para esta edición hemos apostado por el ocio, y entonces, pues en este sentido, pues vamos a tener una exposición de la mano de Recalbi con temas de Fórmula 1, exposición de monos y cascos de pilotos, de cuatro motos de MotoGP, un Fórmula 1, un Red Bull de 2022, aparte de eso, una zona de simuladores, donde vamos a tener ocho simuladores individuales y después un Fórmula 1 también simulador de Ferrari para poderse sentar en él y pilotar, tema de slot para que la gente pueda participar con el tema de las pistas del más conocido como Scalestri, exposición de coches de rallies con un stand de la escudería Rías Baixas, conmemoramos el 40 aniversario del Peugeot 205 con diferentes unidades, entre las que destaca, sin lugar a dudas, un Turbo 16 del año 85, y bueno, eso en cuanto a lo que es ocio, yo creo que en el mundo del automóvil. Y después también apostamos por el mundo de las dos ruedas, también en el tema ocio, con, bueno, pues presentación de diferentes copas monomarca, como la de la Fundación Dani Rivas, que nos va a presentar lo que va a hacer en esta temporada 2023, tendremos la presentación de una prueba de campeonato de Europa de Enduro, que, bueno, pues desvelaremos dentro de lo que es el sábado del salón en que va a constar, y después, bueno, pues escuela de pilotos, etcétera, etcétera. ¡Suscríbete al canal!